La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Leila Chihuán, fiscalizó el avance de las obras del Polideportivo de Villa El Salvador y el Centro de Alto Rendimiento de Surf de Punta Rocas. La visita de trabajo fue para constatar la situación de ambos escenarios que servirán para albergar a los deportistas que participarán en los próximos Juegos Panamericanos. La congresista y vicepresidenta del Parlamento Nacional, Leila Chihuán, inició su semana de representación visitando el Polideportivo de Villa El Salvador para supervisar los avances de las obras. La entrega de las mencionadas obras estaba prevista para los últimos días de marzo. Sin embargo, luego de la inspección, la legisladora verificó que los trabajos se prolongarán hasta la quincena de mayo. La visita de inspección se desplazó hasta el balneario de Punta Negra, donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas. Aquí las obras también se encuentran en la etapa de construcción y acondicionamiento para albergar a las diversas disciplinas que se desarrollarán a orillas del mar. Las playas de nuestro país son reconocidas por ofrecer un escenario competitivo para el deporte de la tabla, en esencial Punta Rocas, esto debido a su imponente oleaje entre los meses de mayo a septiembre, lo que ofrece al surfista de olas de más de 4 metros de altura, convirtiéndolo en el lugar preferido para practicar este deporte. El Perú es campeón mundial de tabla desde 1965, año en que se realizó por primera vez en esta playa sureña, cosechando a partir de esta fecha triunfos nacionales e internacionales. La parlamentaria aseguró que el esfuerzo por entregar las villas deportivas, polideportivos y centros de alto rendimiento se encuentran encaminados para ofrecer lo mejor de estas próximas competencias que reunirá a más de 6.000 deportistas que participarán de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Limas 2019 del 26 de julio al 11 de agosto. Han entrado en un tema de reingeniería, ha subido el costo de la obra, han cambiado los tiempos porque en un inicio eso se entregaba en marzo del 2019, que ya lo estamos acabando, y ahora van a entregarlo en mayo, en la quincena. El único inconveniente que se prevé hasta la fecha es el difícil acceso que une a los distritos y los lugares de competencias, el acceso por las pistas que no están acondicionadas para el tránsito fluido que se generará con el traslado de las delegaciones. Este problema necesita un trabajo conjunto entre las autoridades competentes para el reforzamiento de las pistas, la liberación del tránsito y los temas de seguridad, aseguró la parlamentaria. Toda la accesibilidad a la zona, en este caso al gran coliseo, al bonito coliseo que se está haciendo, por el momento lo vemos un poco perjudicado, ¿no? Como tú bien dices, hemos venido casi todos en camionetas y ha sido difícil llegar. Ahí tiene que trabajar el gobierno local, ya están en contacto los alcaldes de Villa María, de Villa El Salvador, de San Juan del Urigancho también, con el COPAL, con el comité organizador, porque tenemos que hacer esas vías accesibles, hacer esas vías luminosas, hacer esas vías que se pueda pasar con total tranquilidad. Acuérdate que hay un tiempo establecido por el comité organizador a nivel mundial en cuanto a traslados de deportistas y comitivas que no puede exceder los 45 minutos desde la residencia hasta el lugar de competencias, ¿no? No todos los deportistas van a estar alojados en la Villa Panamericana, algunos vendrán de hoteles, algunos vendrán de otros sitios, y tenemos que garantizar que nuestro país no va a ser el primero que haga juegos y que se pierda algún partido por Wallcover. Con los Juegos Panamericanos Lima 2019 se estima la llegada de más de 100.000 visitantes, agilizando de esta manera nuestra economía y ofreciendo importantes cambios urbanísticos. La promoción de la marca país a nivel mundial impactará de una manera positiva en los negocios, gastronomía, turismo vivencial y de aventura.